Hola chicos, en este video les voy a enseñar los parques y reservas más increíbles del mundo. ¿Listos para esta nueva aventura? Vamos. Empecemos por Japón, pero no por los lugares más lluviosos. Visitaremos el bosque de Aokigahara, más conocido como el bosque de los suicidios. Este lugar está lleno de historia y misterios. Tomar un taxi en Japón es carísimo, así que tuve que utilizar un medio de transporte menos cómodo que el hotel me ofreció gratuitamente. Empezó a nevar. Muchísimo sobre la Sakura. Como todas estas motos están diseñadas para los japoneses, que no son tan altos, es imposible subir aún más el asiento. Parezco una cosa rara montando en esta moto. Las rodillas casi me llegan a las orejas. En total, tardé casi dos horas en llegar a este bosque, y como habrás adivinado, no es un bosque nada usual. Se llama Aokigahara en japonés, pero quizás conozcan su otro nombre. Este lugar es el segundo sitio más popular del mundo para suicidarse, después del puente Golden Gate de San Francisco. Hay miembros especiales del servicio público que recorren el bosque en busca de cadáveres, y los encuentran con regularidad. Afortunadamente, mucha gente viene aquí, acampa unos días, piensa en la vida y la muerte, y luego se va. Y por supuesto es genial. Dejan aquí sus tiendas y algunas cosas personales. Hay muchas de estas cosas en el bosque. Parece que he visto una tienda de campaña. Quiero comprobar si es una tienda u otra cosa. Este lugar es súper sombrío, pero quizás sea por el tiempo. Cuando me acercaba al bosque, vi un coche. Puede que haya tenido un accidente, o puede que alguien lo haya dejado. La gente suele dejar sus coches aquí. Aquellos que vienen aquí sin planes de regresar, abandonan sus coches aquí mismo. No sé, tal vez sea el caso de este coche. Me gustaría ir más lejos en el bosque, pero la nieve cada vez es más pesada, y se puso mucho más frío, y se hace de noche en una hora. Así que, salgamos de aquí. ¡Jesucristo! ¿Cómo se supone que voy a volver? Cuando ves a la gente celebrar la nieve, te das cuenta de que algo podría estar mal en tu país. Bueno chicos, esto apesta. Acabo de intentar desbloquear mi teléfono con el Face ID, y después de 30 segundos me di cuenta de que era una mala idea. Ni yo mismo me reconocería ahora. Abandonamos los místicos bosques de Japón para adentrarnos en la tierra de la naturaleza salvaje y los picos montañosos. Esto es Canadá. No quiero quedarme mucho tiempo en la ciudad, así que ahora tengo un vuelo de cuatro horas a la ciudad de Calgary, pero cerca está el principal punto turístico de Canadá. Dos parques nacionales enteros, Banff y Jasper. Vamos a verlos. Adiós. ¿Te gusta algo bueno en el gas o te gusta algo tan pequeño para viajar a cualquier lugar? El segundo. Muchas gracias, me alegro de verte. La primera vez me preguntaron, ¿qué coche quieres? ¿Este o aquel? Le podemos dar este, pero necesita más gasolina. Pero este otro es perfecto. ¡Qué bonito! Aquí estamos en la provincia de Alberta. He aquí algunos de los parques nacionales más visitados, no solo de Canadá, sino del mundo entero. Lo tienen absolutamente todo. Montañas, lagos, glaciares. En resumen, es un verdadero anfiteatro natural… en toda regla. Hay mucho que ver para cualquiera que tenga una cámara de video. Me quedaré cuatro días. La entrada a los parques nacionales es de pago. Por ese dinero se obtiene un pase, un guía turístico, excelentes carreteras con rampas para animales y vías de acceso a todos los puntos más interesantes de la ruta. Una gran ventaja es que casi no hay construcciones en la carretera. No hay tendidos eléctricos. Incluso al volante se tiene una sensación total de unidad con la naturaleza. Empezamos en el parque nacional de Banff, el más antiguo de Canadá. Además de las famosas montañas rocosas Banff, como el resto de Canadá, es mundialmente famoso por sus lagos de colores fenomenales. Uno de estos lagos se llama Lake Louise. Fue el primero al que fui. Como pueden imaginar, la gente no solo viene aquí en autocaravana. ¡Qué manera de conducir un Lamborghini por las montañas! Bueno, primer contratiempo. Así se ve el lago en las fotos. Y así se ve realmente. El lago está a 1,5 kilómetros sobre el nivel del mar. Y mientras en el resto de Canadá es mayo, aquí todavía estamos a principios de marzo en algún lugar. Pero no pasa nada porque hay otro lago no muy lejos del lago Louise. Quizás el lago más bello de Canadá sea el Moraine. ¡Demonios! Estuve en Canadá a mediados de mayo, pero era demasiado pronto para estos lugares. Algunos de los lagos bajos de las montañas ya se habían descongelado, pero los de las tierras altas seguían cubiertos de hielo. A este lago se podría haber llegado a pie en tres horas. La carretera ya había sido despejada e incluso había ciclistas circulando. Pero el lago está ahí mismo, en lo alto, detrás de la montaña y sigue congelado. Así que no me queda más remedio que mostrarles cómo es el lago de Moraine en verano. Este video lo grabó un amigo mío un mes después, el 15 de junio. Y el video es sin ninguna corrección de color. Es el color real del lago. ¿Es de Filipinas? Bueno, al menos hay algunas ventajas. Así, de la nada, los filipinos de siempre, que siempre habían fastidiado al lago, me dieron de comer. Se siente muy bien. La gente es lo mejor que se saca siempre de los viajes. ¡Adiós! Ahora sobre Banff. Ya saben, todo el mundo tiene sus propios lugares de poder. Algunas personas tienen una casa de verano, algunas personas tienen Fiji. Mi lugar de fuerza es como este parque nacional. Es en lugares como ese donde realmente relajo mi alma. Aquí quizás está todo para un buen reinicio. Montañas, ríos, cascadas, senderos de montaña y naturaleza irreal. Y las carreteras, por supuesto. El centro turístico del parque nacional es la ciudad de Banff. Banff es una pequeña ciudad construida al pie de las montañas rocosas. Siempre me han preguntado cómo la gente vive en pueblos así. Viviendo aquí, ¿les sigue impresionando la belleza o se acostumbran? Es momento de pasar de los sagrestes paisajes de Canadá a los paisajes fantasiosos de Nueva Zelanda. Viajamos a Hobbiton, un mundo donde cobran vida escenas del Señor de los Anillos. En resumen, Nueva Zelanda da la impresión de ser un país súper ecológico. Pero, seamos honestos, no conocemos Nueva Zelanda por su carácter ecológico. Si no por una película muy famosa. Por supuesto, El Señor de los Anillos. Gracias a esta película conocemos la mayor parte de Nueva Zelanda. El Señor de los Anillos es un tesoro de Nueva Zelanda. En casi todas las tiendas se venden guías de los lugares donde se rodaron diferentes escenas de la película. El rodaje de la trilogía aportó 200 millones de dólares a las arcas del gobierno. El gobierno ha creado incluso un ministerio del Señor de los Anillos para asegurarse de que la economía pueda sacar el máximo provecho de la película. La Casa de la Moneda de Nueva Zelanda ha emitido una moneda de un dólar con el anillo. La localización más importante asociada a la película es Hobbiton. Un set real a dos horas de Auckland, que es a donde me dirigí a primera hora. Los fans del Señor de los Anillos chillarán de alegría aquí. La abundancia de artículos auténticos relacionados con la película es increíble. Lo interesante es que Hobbiton es una auténtica granja en funcionamiento con tractores y vacas. Por lo tanto, todo el transporte se realiza exclusivamente en autobuses turísticos. La zona en sí no es particularmente distintiva. Es una especie de Toscana neozelandesa. Los cineastas encontraron el lugar por casualidad. Volaron en un helicóptero. Vieron una granja. Se sentaron en un huerto. Se acercaron al dueño. E hicieron un set de rodaje allí, que tú y yo estamos a punto de ver. Empiezas a darte cuenta de la frescura del lugar cuando Peter Jackson te saluda personalmente desde la pantalla de televisión del autobús. Es el director de la trilogía cinematográfica y ganador de tres Oscar al mejor director. Los pasos están por todas partes. Bueno, Hobbiton. Es el lugar más genial del mundo, con 44 alojamientos para hobbits. Hay mariposas volando, patos caminando, manzanas creciendo. En resumen, a los cinco minutos estás tan metido en el ambiente que crees que Frodo está a punto de salir por la puerta. Este efecto de inmersión se debe a la increíble atención al detalle de Peter Jackson, que participó personalmente en la creación de Hobbiton. Incluso hay un anuncio de Hobbit colgando aquí. Está un martillo perdido o se vende vagón en buen estado. Eso es muy gracioso. Sinceramente, creo que es poco probable que alguien se fije en esos detalles de la toma. Pero cuando el decorado está hecho con tanto cariño y atención, entiendes por qué esta película ganó 17 Oscars. En general, no se puede mostrar todo esto sin gente, porque no se entiende la escala. Todo aquí es tan pequeño, microscópico, incluso el ajedrez es mínimo. Creo que todo es cuestión de perspectiva. Ahí lo ven, casas normales, nada especial. Pero una vez que una persona entra en escena, las cosas se ponen mucho más interesantes. Aquí, absolutamente todo es de tamaño miniatura. Regaderas, surtidores de agua y, por supuesto, bancos. Miren, la forma en que el equipo de Peter Jackson lo hizo realmente fue más allá de lo posible. Para una escena tuvieron que hacer un árbol muy frondoso y lo recrearon a mano. ¿Adivina cuál de estos árboles no es real? Sí, este. Lo que ves ahora es un árbol artificial con 200.000 hojas hechas, pintadas y fijadas a mano. ¿Te das cuenta de lo genial que es? Desde lejos no te das cuenta de que... Bueno, no es un árbol de verdad, solo si lo miras bien. También hay una posada Hobbit aquí que sirve cerveza gratis, tanto con alcohol como sin alcohol. Peter Jackson fabricó su propia cerveza aquí, con un nivel de alcohol muy bajo para que los lugareños que participaban en las escenas de grupo bebieran pero no se emborracharan. Porque cuando un hombre está borracho, no puedes mantenerlo en el set durante 13 horas. Y Peter Jackson es muy inteligente. Lo logró. En resumen, sinceramente, hacía mucho tiempo que no flipaba tanto en un viaje. Hobbiton va directo al corazón. Y si todavía no has visto El Señor de los Anillos, te envidio. Debes verla, es una película increíble. De la fantástica Nueva Zelanda, nos trasladamos al corazón de África. Nos esperan reservas naturales con animales únicos e interminables dunas de arena. Namibia Al salir del Parque Nacional, me encontré con esta extraña planta. Parece un arbusto muerto, pero en realidad está más vivo que nunca. Es una belvicha asombrosa. Y lo sorprendente es que crece en lugares donde nada más debería crecer. Belvicha ha aprendido a extraer la humedad de las nieblas que suelen producirse aquí. Y puede vivir hasta 2.000 años. Ok con la planta, pero ¿qué onda con los leones? Imagínense, aquí, en este Parque Nacional, de alguna manera extraña, hay leones costeros que se llaman Coast Lions. Esos leones han aprendido de algún modo a sobrevivir en las condiciones costeras y se alimentan de antílopes, incluso de leones marinos. Por desgracia, no tuve la suerte de encontrarme con ellos, pero en principio, si te lo propones, creo que puedes llegar a verlos. La naturaleza del norte de Namibia es diferente a la del sur del país. Hay mucho verde, todo está en flor, es precioso. Wow, amigos, una jirafa justo al lado de la carretera. Es la primera vez que veo una jirafa. Es un logro. Las jirafas, por supuesto, son muy bonitas. Por último, en Namibia, dejé los parques nacionales con los animales. Pero eso es lo interesante. Muchos animales se pueden ver justo fuera de los parques nacionales, conduciendo por las carreteras públicas y girando la cabeza izquierda-derecha. Aún así, tiene sentido ir a los parques nacionales con animales en Namibia. En primer lugar, puedes ver algunos animales muy raros que están aquí en peligro de extinción. En segundo lugar, es el hogar de los llamados cinco grandes africanos. Son los elefantes, búfalos, leones, leopardos y rinocerontes. Y eso es exactamente lo que sugiero que casemos. Se necesita un poco de suerte y mucha paciencia. Que comiencen las fotos. En la entrada me revisaron y confiscaron el dron. Esa es una práctica habitual en los parques nacionales. Entramos en la mayor reserva de Namibia, llamada Etosha. Etosha es tanto el nombre del parque como el del suelo salado que allí se encuentra. El parque es realmente enorme. Para que lo entiendan, es el tamaño de Eslovenia. Es el tamaño de un país. Y puedes pasar una semana aquí, pero he reservado dos días, así que espero que me dé tiempo. En Etosha hay 144 especies de mamíferos, 340 especies de aves y una gran riqueza de fauna alrededor, literalmente por todos lados. Imagínense, el parque es tan grande que aquí, dentro del propio parque, hay zonas de migración de animales. Es decir, se mueven por su territorio dependiendo de la época del año. Una gran ventaja de Etosha es que puedes desplazarte en tu propio coche. Y todo eso recuerda realmente a una casa de fotos. Conduces y rastreas animales. Pero por supuesto, no es tan fácil. Tenemos un problema, y el problema es que los animales están muy lejos de la carretera. Simplemente, no puedo alcanzarlos con mi lente. Estadísticamente, el 30% de los fotógrafos viven con un teleobjetivo pequeño. Sabemos lo difícil que es vivir con un teleobjetivo tan corto, que cabe en los bolsillos sin ningún problema. Sabemos lo difícil que es captar las miradas burlonas de los periodistas con sus super teleobjetivos. Pero hay una salida. Presentamos el lente de 600 milímetros. Solo tienes que compararlo con el objetivo estándar y verás la diferencia. Pero eso no es todo. Gracias a un sistema especial patentado, puede hacerse aún más largo. Este lente es un auténtico cañón que nos hará feliz tanto a nosotros como a los animales a los que grabemos. En fin, sí, antes de irme a África me compré este monstruo. Este. Y sinceramente no me imagino qué haría sin él aquí. Muchas de las fotos de hecho que ya han visto fueron tomadas con este lente. Y creo que ahora vamos a hacer algunas fotos preciosas con él. Ahora déjenme decirles a quién logré atrapar con el lente de mi cámara en mi primer día en Etosha. Bueno, en primer lugar, aquí hay una enorme población de jirafas. Unas 1500. Así que no fue difícil encontrarlas. Los antílopes cnú y oryx ya los hemos visto y también están aquí. Hay muchas aves en Etosha, pero no sé mucho sobre ellas. De lo interesante, me encontré con esta bestia con cara astuta. Es un chacal. Y parecido a una ardilla listada, esas ardillas son las más divertidas. En el Parque Nacional hay más de 20 embalses, algunos artificiales y otros naturales. Los animales acuden a estos embalses para beber agua y la mayor concentración de animales suele tener lugar aquí. Algunos de esos pozos están situados cerca de los campamentos. Puedes sentarte en un banco detrás de la valla y salir a cazar animales. Así es como, por ejemplo, vi el antílope kudu. Una especie de antílope con graciosos cuernos retorcidos. A los antílopes machos les encanta pelearse entre ellos. Es como un pulso, pero con los cuernos. Diablos, no lo entiendo. ¿Son rinocerontes o qué? No puedo ver. ¡No puede ser, chicos! ¡He visto un rinoceronte! ¡Vaya! Creo que es un rinoceronte blanco. Son muy raros. ¡Qué golpe de suerte! También es una suerte que a la izquierda esté el rinoceronte negro y a la derecha el rinoceronte blanco, el más grande de la especie. Puede pesar hasta 5 toneladas. Los rinocerontes no ven bien, pero tienen un excelente sentido al olfato. Y este acaba de oler algo. La especie está al borde de extinción, pero aquí en Etosha están perfectamente a salvo y su población aumenta lentamente. Esos son básicamente todos los animales interesantes que conseguí fotografiar en mi primer día. Habría sacado más fotos, pero la puerta se cierra a las 6 de la tarde, porque, claro, no puedes moverte por el parque cuando oscurece. Así que, tengo que volver al camping. Hay varios campamentos en Etosha que están protegidos de los animales salvajes por altas vallas con alambres eléctricos. Aquí también hay un pequeño pozo propio. Con la esperanza de que los animales vinieran a tomar agua, me senté junto a él durante unos 30 a 40 minutos, pero en vano. Así que decidí acampar y esperar hasta la noche. Por la noche tuve suerte. Un elefante se acercó a la charca. Una leona estaba sentada al otro lado del embalse, pero apenas era visible. Así que, en principio, podrán ver animales en Etosha, incluso sin salir del campamento. En cuanto al primer día, bastante bien, pero he cometido un par de errores hoy que trataré de no repetir mañana. Por lo tanto, me compré unos mapas de todos los embalses del parque, y también de los animales que es más probable que se encuentren allí. Y muy importante, me desperté temprano. Bueno, ya descubrí qué onda con este parque nacional. Y todo es una competición, como un juego, una casa de fotos, en la que intentas fotografiar un animal. Es una lotería, por supuesto, pero si lo haces bien, tus posibilidades aumentan considerablemente. Lo primero es levantarse muy, muy temprano, porque los animales están activos estrictamente hasta el mediodía. Luego hace mucho calor y se ocultan. A primera hora de la mañana, hay más chance de encontrar animales, así que esperé a que se abrían las puertas del parque y me dirigí a uno de los aprobaderos. Les diré que este tipo de proceso de seguir animales es bastante tedioso, bastante largo, pero muy emocionante, porque es como una lotería. Pones una apuesta en algún sitio y compruebas si ganaste o no. Y esta mañana hice una apuesta, la cual gané. Chicos, mi primer golpe de suerte. Un león. ¡Wow! Está muy cerca de mi coche. No sé, tal vez 10 metros. Esto es muy surrealista. Durante tu primer encuentro con un león, te das cuenta realmente de que te enfrentas al rey de las bestias. Ni siquiera te presta atención, como que mira a través de ti sin fijarse en ti. Pero para ser sincero, aunque estés sentado en el coche con las ventanas cerradas, cuando se acerca, tu respiración se acelera. El león, por supuesto, no estaba solo. Los leones en general viven en manadas, como manadas familiares. Por cierto, son principalmente las hembras las que cazan en la manada. Y los machos participan en la cría y en la defensa del territorio, en particular de otros leones. Normalmente hay varios machos en una manada. En este, por ejemplo, hay dos. El león hizo sus cosas rápidamente y se fue con su familia. Ver al rey de las bestias hacer popó a dos metros de ti por primera vez es muy fuerte, chicos. Incluso te cambia un poco la vida. Me han dicho que hace media hora había elefantes cerca del pozo. Para atrapar a un elefante hay que pensar como un elefante. Es decir, si yo fuera un elefante bebiendo agua, probablemente iría a un lugar con sombra. En consecuencia, hay que buscar algunos árboles y elefantes debajo de ellos. No lo van a creer, pero los encontré. Fue bajo los árboles donde se escondieron del calor. Estos son los elefantes de Etosha, los más grandes del mundo. Y para mantener ese estatus, necesitan comer mucho. Así que cada elefante come una media de 100 a 300 kilos de vegetación al día. Sinceramente, no es en absoluto como ver un elefante en un zoológico. Dado que lo encontraste, podría haber estado ya a 500 metros si no te habías dado cuenta. Todo se percibe como una especie de premio valioso. Además, es muy agradable. Bueno, hablando de mi foto del safari, estoy flipando. Quiero más. En total, en menos de un día y medio, vi 3 de los 5 animales que buscaba aquí. Creo que si hubiera pasado otro día aquí también, habría visto un leopardo. Así que el resultado es excelente. Por supuesto, los safaris en algún lugar de Kenia, Tanzania, son probablemente más geniales. Pero en general, el hecho de que un parque nacional con tantos animales esté en Namibia, es una gran ventaja para este país. Y ahora, volamos a las Azores, escondidas en las profundidades del Atlántico. ¡Gracias! 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 Pero el verdadero descubrimiento para mí en San Miguel fueron dos cosas. La primera fueron, curiosamente, los parques. Nunca en mi vida habría pensado que llegaría a las Azores y me quedaría prendado en los parques. Los parques son uno de los puntos fuertes de esta isla. Debe ser extraño venir a la isla por los parques, pero aquí están muy bien, de verdad, están muy bien. ¡Esto está de lujo! Realmente hay muchos aquí, pero les mostraré solo uno. Es el mejor que he visto. Este parque se llama Terra Nostra. Me confunde un poco la palabra parque. Este lugar se parece más a un bosque porque apenas hay gente. Hay decenas de miles de plantas. Es difícil expresar con palabras lo perfumado que está todo aquí y lo tranquilo y hermoso que es. En el parque hay una piscina termal bastante famosa que se construyó hace más de 200 años y en la que puedes bañarte de forma natural. Hay otras fuentes termales y mucha gente viene aquí por ellas, pero lo mejor para mí es caminar por estos senderos y sentir calma. Soy consciente de lo que les voy a decir. Sonará como si tuviera 80 años, pero nunca en mi vida había disfrutado tanto de un paseo por un parque. Les recomiendo que lo visiten si están en las Azores. Terminamos nuestra vuelta al mundo volviendo a Japón, pero en otra época del año. Damos la bienvenida a la primavera con la floración de los cerezos, cuando todo el país se empapa de pétalos rosas. ¡Miren amigos! ¡No van a creer esto! Llegué volando y las sakuras empezaron a florecer. Vale, vale, estoy bromeando por supuesto. Planeé mi viaje a propósito para que coincidiera con el florecer de los cerezos. Así que amigos, déjenme que les muestre ahora una de las principales fiestas no calendarias de Japón. Hanami. 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 El hanami es un placer a corto plazo. Dura entre 7 y 10 días y presenciarlo es una gran bendición. Por esto, cada año se elabora un mapa especial para cada zona de Japón, con una previsión de cuándo y en qué fechas deberían florecer los cerezos en una región concreta. Durante la temporada de florecimiento de los cerezos, la vida japonesa no se detiene. Pero es algo así como una breve parada, en la que puedes recuperar un poco el aliento en la loca carrera llamada trabajo. Pensar en la eternidad, admirar los terraplenes, los parques y los jardines. Algunos simplemente están tachonados de árboles de Sakura, y cuando sale el sol y el cielo pasa de gris a azul, es por supuesto, un espectáculo total. Quiero escribir un haiku, lástima que no sepa cómo, pero ustedes pueden inventarse algo en los comentarios. Dios mío, qué truco tan barato. Otro dato, el hanami es la costumbre de los japoneses de reunirse bajo los árboles, beber, comer y divertirse. En general, si se quita un poco el patetismo, las flores de cerezo para Japón es lo mismo que para nosotros las fiestas de febrero, solo que con mucho menos alcohol. Sé que es difícil de creer estas fotos ahora, pero las tomé en un día de semana. Y ahora déjenme mostrarles lo que ocurre bajo los cerezos los fines de semana. Hay tanta gente aquí. Hay un ambiente ruidoso porque todo el mundo habla, todo el mundo anima, todo el mundo bebe, todo el mundo se divierte. Quiero decir, vaya, qué buena fiesta. Esto es tan bonito. Los japoneses siempre se quitan los zapatos cuando entran en una habitación. Y aunque es una lona azul normal lo suficientemente barata, siguen quitándose los zapatos. Qué bonito. Alinean sus zapatos. Esto es algo hogareño y está muy bien. La atmósfera es de... sírveme una copa. Todavía tenía una reserva de romanticismo en mí, pero unos días más tarde vi el ritmo real. Y también fue muy parecido a las vacaciones de febrero. Voy a mostrarles, amigos, cómo es la cola para ver el parque más importante donde se puede ver el Sakura. Porque hay más de 1500 árboles de Sakura que se llama Shinjuku Gyoen. Como comprenderán, esto es solo una parte de la cola, porque la otra parte no es visible. Y esta es solo una de las cuatro colas que conducen solo para entrar al parque. Lo que quiero decir es que si quieres ver el Sakura en Tokio, prepárate para largas colas y enormes multitudes con teléfonos. Gracias por viajar conmigo en este increíble recorrido por los parques y reservas del mundo. Espero que les hayan inspirado estos impresionantes lugares y que cada uno de ustedes pueda verlos con sus propios ojos algún día. Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tus impresiones en los comentarios. Hasta pronto, amigos míos.